El carnaval es una expresión en Samaná extraordinaria, muy antigua. Sobre todo la comparsa más importante que había, yo llegué a verla, era una comparsa de indios. Pero a partir del 83 comienza a surgir un diablo completamente transformado. Es entonces cuando ellos cogen los elementos marinos como referencia y entonces hacen una máscara inmensa, bella, con mucho colorido, pero con simbología de animales o de elementos marinos. Los diablos marinos representan la identidad de Samaná. ¿La identidad de Samaná cuál es? El mar, la bahía. Porque nosotros llevamos al carnaval de Santo Domingo una ballena y esa ballena llenaba de agua, creó una carroza, creó espectacularidad. Y eso como que nos catapultó antes de otros carnavales que hay en la región como Carnaval Marino. Bueno, cuando mi comparsa nació, yo le puse los murciélagos y nos pusimos a hablar entre dos muchachos y yo. Y yo le dije, vamos a elegir algo que sea de nuestro pueblo. Vamos a poner un nombre que podemos trabajar en ballena, en coco, en los haitices, en cualquiera cosa que nos represente como Samané. Entonces, le puse el oberdugo y así todos los años, cuando no es el coco, no es la ballena, es los haitices, cualquier cosa que nos represente. La careta de nosotros, todos los años lo tiene. Todos los años digo, me voy a retirar y el año que viene vengo con más amor. ¡Gracias!